Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias La princesa Charlen, 44, sigue recuperándose en Mónaco de la enfermedad que la ha mantenido cuatro meses ingresada en una clínica secreta, fuera del Principado. El regreso por sorpresa se anunció el pasado fin de semana en un comunicado oficial que aseguraba que Charlen está experimentando una alentadora recuperación. Esa mejoría, según ha publicado el medio alemán Wink, se ha producido gracias a los tratamientos que la princesa ha seguido en un lujoso y ultraprivado centro suizo con vistas a los Alpes ubicado cerca de Montreux, una ciudad turística próxima a Ginebra. Se trata de Les Alpes, una de las mejores clínicas de salud mental y adicciones del mundo, que anuncia programas individuales diseñados para cada paciente, junto con servicios de hospitalidad por 43.000 euros a la semana. Bild asegura que Charlen permaneció en la clínica Les Alpes durante cuatro meses para ser tratada de su profunda fatiga general. La clínica tiene 27 habitaciones y suites que se pueden alquilar por 800 euros la noche sin el paquete de tratamiento. La discreción es uno de los principales activos de Les Alpes, que entre sus pacientes cuenta con hombres de negocios, celebridades y multimillonarios de todo el mundo que pueden acceder en helicóptero hasta allí. El centro está ubicado en un histórico castillo alpino, según reza su web, en un espectacular marco de una belleza excepcional, en las montañas cercanas a Montreux con vistas a prados, bosques y cumbres alpinas nevadas. Cuenta con instalaciones de tratamiento de última generación. Además de salones, biblioteca y lujosas suites, tiene un restaurante con chefs que han creado un menú único elaborado con productos orgánicos y solo frescos. El spa de la clínica ocupa una planta entera y cuenta con gimnasio, sauna, piscina y salas de yoga y pilates. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.